¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Dejar muy claro que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir las políticas de igualdad esté virtiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país. Entonces, ustedes, ¿cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor? Como han hecho ustedes en la campaña institucional... Silencio, por favor. ...o decirle a una mujer no debería pasar, pero pasa, en lugar de decirle a un agresor que deje de agredirse sexualmente a las mujeres. Señora ministra, usted es el nombre. Muchas gracias.